A inicio de actividades del transporte público por parte de los vehículos del Sindicato de Taxistas de Cozumel, han metido una solicitud para que el precio de boletos de niños, estudiantes y personas de la tercera edad se dé 10 pesos parejo, que no haya descuentos por la falta de pasajeros. Señaló el comisionado del Transporte Público del Sindicato de Taxistas de Cozumel, Manuel López Payam, expuso que han pedido apoyo al ayuntamiento con gasolina y aceite para los vehículos en esta reactivación del transporte. Pues iniciamos positivos este viernes a las 7 de la mañana, como ya se les informó, en el domo del Emiliano Zapata, iniciamos en Superaquila 65 y en Chedragui 2 Transversal. Estamos enterados de que hicieron una solicitud para el incremento de las tarifas del transporte urbano, ¿a cuánto quieren ustedes que llegue el precio? No hubo ni un incremento, simplemente es mantener el precio a 10 pesos para todo el usuario, no hay un incremento, es lo que se viene manejando desde el principio de año. ¿Ya no va a haber niños, no va a haber personas discapacitadas? ¿Es lo que están buscando, que sea parejo el precio? Bueno, en este caso, como les vuelvo a repetir y lo he declarado, no se le puede negar el acceso a la población, ni a los niños, ni a los discapacitados. Nosotros vamos a dar el servicio en general, ¿no? Simplemente estamos abocando a la buena voluntad de los consumileños que nos apoyen para mantener el transporte colectivo. Respetamos el precio de 4 pesos niños y 5 pesos adultos mayores. Nosotros metimos una solicitud con el fin de tratar de unificar el precio a 10 pesos. Por el momento, nosotros seguimos laborando como están las tarifas, ¿no? Y la otra, en un momento dado, pues también metimos el apoyo hacia el municipio, a ver si podemos conseguir un apoyo en gasolina, en gastos de aceite o algo, ¿no? Para poder mantener y sea rentable el transporte colectivo. No como un negocio en ese momento no lo es, pero para poder mantener las unidades laborando, yo creo que todo el tiempo posible. Para no volver a sacarlas del transporte, de sus rutas. Se acaba de meter todavía el papel el día de ayer en la mañana y entonces todavía vamos a esperar la respuesta del municipio. Si se da, qué bueno. Y si no, también nosotros seguiremos laborando en las mismas condiciones. No vamos a incrementar ni un peso. La población puede estar tranquila por esa parte. Tienes, Arianna Araujo. Tienes, Arianna Araujo. ¡Gracias!